En el jardín de Badova le dijeron un comercio... ...en el jardín de los jardines. El comercio de Txanarín era un comercio de Txanarí. ...en el jardín de los jardines. El jardín de los jardines, ¿verdad? ...y yo no entendí que en la tintorería era la típida. Ah, bueno, bueno... ...la tintorería era famosa. y se puso para el barrio. El barrio no se puso el barrio, pero un barrio de vida, pero yo no fui a suerte, pero yo puso el barrio. ¿Esta que nadie se puso? ¿Esta que no se puso el barrio? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Sí. Y entonces, Pero lo que dije, es que uno de los dos muchos han quedado con un par de cosas. Pero debe ser una fábrica, una fábrica. Por lo que se puede ser un par de cosas por las cosas, y por lo que se puede ser una fosa. Así es. Por lo que se puede ser una fábrica. ¿Cómo se tiene un árbol en el mundo? Sí, pero tienen un árbol en el mundo. Hay un árbol en la fosa. Y esto es algo que le digo que tenía que pasar a la playa, a mí me dicen que hay algo que hay en ropa. Haber en una casa, en Cataluña, el mexicano es que nos estamos haciendo. Y no lo dicen, en el mundo mismo, y están dando un cambio en la playa a la playa. Lo que crees que empezamos a la playa, Era dicho que amasas apagantes y vio a la Oster y me quedaron hasta elynad. ¿Ama apagantes? Sí, la gente dijo, ya que era el hombre. ¿No le daba? ¿De qué era el hombre? ¿De qué era el hombre? La gente dice que eso era el hombre. Sabía que le daba a un hombre. ¿Le díaz? How was it? ¿Cómo lo daba? ¿Por qué era el hombre? Pero la pandemia llegó a mí. Hemos visto el corazón que ha pasado. ¿Qué quiere decirte usted? Y también el motivo. ¡Esta es bien! ¡No es difícil! Bueno, ya es algo de nuevo, ahora.